... Atención, clásico grano de oro de la temporada del 2012, partida. Salieron los participantes, va de inmediato el tordillo Jorge Prince a señalar la ruta. Ataca Huracán José por fuera y se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Anderson Speed. Y se está quedando Speed Leo en el último lugar a unos cinco cuerpos. Los primeros 400 metros del recorrido los domina el tordillo Jorge Prince. Jorge Prince adelante en el clásico grano de oro. En el segundo lugar corre Huracán José, 22 segundos y cuatro quintos. En los primeros 400 metros se mantiene el caballo Jorge Prince en la punta. A un cuerpo y medio en el segundo corre Huracán José. En el tercero Anderson Speed y sigue último Speed Leo. Cuando se avecinan ya a girar la última curva. Entran en la recta final en el clásico grano de oro de la temporada del 2012. Domina a Jorge Prince. Anderson Speed pasó al segundo en 45-2 para los 800. Pero a pesar de los 57 kilos, el caballo Jorge Prince se les viene de punta a punta en el clásico grano de oro. El pupilo de Juan Carlos Ávila con Emisael Jaramillo. Ganó muy fácil el caballo Jorge Prince, número tres. En el segundo está entrando Anderson Speed. Tercero Huracán José, cuarto y último Speed Leo. En el segundo está entrando en el clásico grano de oro. Fin gratis. Y ya está entrando en el clásico grano de oro.